¿Qué onda Popus? En este video les explicaré varias cosas de la nueva actualización sobre la parte 2 del modo Christmas Especial. Les explicaré cosas como el dinero, el box y las escenas que trae esta nueva uptick. Con esto dicho, espero les guste el video. Empezamos con la parte del dinero. Durante todo el desarrollo de la historia del especial Navidad, podremos encontrar pequeñas bolsas de dinero esparcidas. Las cuales estas nos darán 5 pesetas por cada una, pero también se podrán encontrar bolsas iluminadas de un color morado. Pero estas solo se podrán obtener con el arma de nieve que se nos da después del segundo encuentro con Mary. Tan solo tendrás que dispararle a estas para que caigan y poder agarrarlas. Estas bolsas especiales darán 50 pesetas por cada una. Muchas de estas bolsas las podrás encontrar antes de llegar a la segunda tienda de Mary en los árboles. Además de que al completar el reto de puntería que también se encuentra en esta tienda, podrás obtener otras 500 pesetas. En la primera aparición de los elfots en la aldea, solo nos podemos encontrar a 3 de estas variantes. Tenemos a elfots normales que tienen la resistencia de 2 disparos de cualquier arma y tienen un stuneo normal con el lanzallamas. Pero existe una variante parecida con la diferencia de que este tiene siempre un arma en su mano. Este tipo de elfots, aunque tiene la misma resistencia, su stuneo dura menos con el lanzallamas. La última variante que podemos encontrar en la aldea es el elfots grande. Se caracteriza por ser lento y tener 2 cabezas. Este tiene una resistencia de 3 disparos y su stuneo es normal. Para la parte del teleférico, solo nos podemos ejecutar con las 2 variantes pequeñas anteriormente mencionadas en 2 oleadas, que estas oleadas se activan por dos condiciones. La primera oleada se activa si tienes la llave equipada en tu inventario y la segunda oleada se activa luego de que actives la energía para el teleférico. En el tercer enfrentamiento con los elfots, después del primer encuentro con Mary, podremos encontrarnos con las nuevas variantes de los elfots. Los cuales son el elfot rojo, el cual se caracteriza por ser pequeño y rápido, y tiene una resistencia de un disparo. También podemos encontrarnos al elfot pirómano, el cual utiliza unas llamas como ataque y tiene una resistencia de 2 disparos, además del regreso del elfot grande de antes. Nuestro siguiente encuentro con los elfots es al rescatar al Cocas, donde nos encontramos a un elfot pirómano junto a otros elfots normales. Para el último enfrentamiento que tendremos en esta segunda parte del especial, nos encontraremos con elfots grandes, rojos y pirómanos, pero con la novedad de que los elfots rojos ahora tienen una resistencia de 2 disparos. No sé el porqué del cambio, pero supondré que se vuelve más fuerte con el tiempo. Ahora sí, entrando a la parte de bugs o trucos que nos benefician, empezaremos con añadirnos gran cantidad de munición y curas. Para esto debemos estar en la animación de la primera llamada de Pongai en el elevador. Donde ahora sin cerrar el juego, abrimos el editor de registro como lo mostré en mi video del dinero, y en la misma ruta que les muestro aquí, debemos buscar los archivos de botiquines, bolas y juegos. Donde los botiquines son el archivo de los dulces que nos darán curación, las bolas son la munición del arma de nieve que nos da Mairi, y fuegos es la munición del lanzallamas. Seleccionan el archivo que desean editar, lo cambian a modo decimal y colocan la cantidad que desean. Cuando agarren el lanzallamas en la aldea, podrán observar que tienen todo lo que pusieron en sus archivos. Para lo de las pesetas tendremos que estar en la animación del teleférico, donde recibimos la segunda llamada de Pongai. Igualmente sin cerrar el juego, abrimos el editor de registro y buscamos un archivo llamado Pesetas. El cual con el mismo método lo cambiaremos a la cantidad que deseamos. Después al regresar al juego y llegar al destino, podrán ver que tienen todas las pesetas que colocaron, y que mejor junto a la tienda de Mairi donde podrán gastarlo. Este es un bug extra que encontré donde podremos utilizar las dos armas al mismo tiempo. Solo tendremos que disparar con la arma de nieve y rápidamente cambiar al lanzallamas. Si todo salió bien, podrán utilizar los dos disparos de cada arma al mismo tiempo y facilitar el enfrentamiento con los elf pods. Ya que les mostré la forma legal y ilegal de cómo conseguir las pesetas, es hora de ver todo lo que nos trae la tienda de Mairi en este update. Donde claramente podemos encontrar sus dos escenas con un costo de 500 y 1500. Consiguiendo dos de las escenas que podemos encontrar en el modo historia. También encontraremos estos radars donde el primer nivel con un costo de 200 pesetas, nos servirá para poder ver a los enemigos y curaciones cercanas a nosotros. Mientras que su versión dos con un costo de 500 pesetas te mostrará las bolsas de dinero cercanas. Estos radars se mantendrán en todas tus partidas del modo historia. Para terminar con este video, la escena de Krampus Fexa la podremos conseguir en la parte de la cueva donde nos la encontramos. En la elección debemos elegir la de aprovechar el bug y podremos conseguir la escena. Aunque esto nos dé el final malo, podremos continuar la historia desde la parte donde nos encontramos con cocas, así que no es mucha pérdida. Con esto acabaría el video. Espero que les haya gustado. Recuerden apoyar a Fatal Fire Studio por el esfuerzo que le dedican a el juego con cada actualización. Sus redes estarán en la descripción y también pueden apoyarme a mí si les gusta mi contenido. Los veo en un próximo video. Chao. F하다. ¡Gracias! ¡Gracias!